Bueno, hoy como contamos en la apertura del programa, vamos a estar hablando un poco de la ley de etiquetado frontal de alimentos, que tiene media sanción desde el año pasado en la Cámara de Senadores de Nación, y está en este momento discutiéndose en un plenario de comisión en la Cámara de Diputados. Como estaban todos los diputados en el tema, estaban en este momento trabajando, dijimos, vamos a encararlo de un punto de vista más nutricional, ¿no? Se trata de esto, más desde la salud y no tanto de la política, así que llamamos a una nutricionista, a Laura Romano, que es la licenciada Laura Romano, que es alguien que es columnista en Telefe sobre este tema, y tiene una página en Instagram que está buenísima, que no la conocía, y ya empecé a seguir la integral nutrición, encontré en un ratito un montón de tips, que dije, che, esto tengo que hacerlo esta semana. Laura, ¿cómo estás? Ariel, acá de Que Pasa Web. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a la red de Integral Nutrición. No, no, me pareció buenísima, estuve un ratito, me dijeron, vas a hablar con Laura sobre este tema, y enseguida, desde el arroz en el freezer, hasta los fideos saludables, sin salsa, pero con el brócoli ahí, y un poco de queso, y dije, un par de cosas que, en 10 minutos, agarré cosas que dije, me las llevo, así que, y puse seguir, así que seguiré llevándome cosas. Laura, vamos a charlar un poco de esta ley. ¿Por qué es importante, vos como nutricionista, que se esté discutiendo esta ley en la Argentina? Bueno, es importante porque no tenemos un etiquetado frontal, porque las etiquetas son muy difíciles de entender, o sea, porque el etiquetado frontal implica llevar al frente el envase y de una manera fácil y legible la información que tenemos en la tabla nutricional, que hoy es lo único que tenemos en nuestro país, y que la verdad es que los números están muy chiquititos y escondidos, y que la mayoría de los consumidores no la leen. Y que además hay que interpretarlo en relación a otros números, porque la tabla nutricional, si uno no conoce los valores quizás indicados, esos números de forma aislada, a mí no me dicen mucho, ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente. Nos puede servir para comparar, tal vez, pero ni siquiera hay un... Por ahí un alimento está cada 100 gramos y otro está por porción, entonces también puede haber una confusión ahí, y es un poco también algo que resume la lista de ingredientes, viene a unir como la lista de ingredientes y la tabla nutricional, porque la lista de ingredientes nos habla más de la calidad del alimento y la tabla nutricional de la cantidad. Claro. Entonces, en este caso se está discutiendo, vaya a estar el proyecto con media sanción, como vos contabas, Sí. del etiquetado que se llama de advertencia, con octógonos negros, donde marca el exceso de azúcar, sal, grasas y calorías, con un sello negro en el frente del envase, que va a determinar si ese alimento supera cierto umbral, que en parte es otra de las discusiones. ¿Cuál es el umbral? Claro. Mirá, algunas cosas que he leído con respecto a esto, es que el umbral que se está discutiendo ahora, le pondría un sello en el frente, al menos uno al 91% de los alimentos que están en las góndolas. Y desde ahí surgen dos miradas, una diciendo qué desastre lo que tenemos en la góndola, y por otro lado uno dice, bueno, si va a tener todo el sello, no va a ser efectivo. Sí, ese es el miedo. Y a mí, yo lo que más estuve leyendo y leyendo artículos, fue el modelo chileno, que es el que más tiempo hace que está, y el modelo que se está proponiendo acá, de umbrales, de perfiles, es el modelo OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es un modelo como mucho más estricto, y como vos decís, entrarían casi todos los alimentos prácticamente basados en tener por lo menos un sello. Y el modelo chileno fue un modelo que se hizo escalonado y se determinaron umbrales que son diferentes al del modelo OPS. Sobre todo en el tema de los azúcares, el modelo OPS propone que el azúcar tiene que ser en proporción de las calorías del alimento, o sea, menos del 10% de las calorías de un alimento envasado tiene que ser aportada por azúcares. Y la verdad que cuando calculamos, tal vez un alimento que es bajo en calorías y que tiene un muy bajo contenido de azúcar, y estamos hablando de 2 o 3 gramos en un envase de 40 gramos, entraría con un sello que te dice exceso. Y esa es otra determinación interesante. El exceso de, en otros países dice alto en exceso, ya te habla, o sea, 2 gramos de azúcar, 2 gramos es la mitad de una cucharadita de café. No es exceso eso. Entonces, algo que a mí me parece interesante, que la verdad, lamentablemente, no se está discutiendo, es, ¿qué pasa si nos ponen un número donde a mí me diga exceso de azúcar es 2 gramos, y en otros tengo exceso de azúcar es 20 gramos? Claro. Porque va a llevar el mismo sello el que tenga 20 gramos de azúcar por porción que el que tenga 2 gramos. Entonces es importante el tema del umbral, y me parece que hay que poner foco en eso. No me parece menor. Bueno, algunas de las discusiones que está habiendo por estas horas, según nos cuentan colegas que están siguiendo la discusión, dicen que hay dos, que hay tres proyectos en discusión, uno el que llegó de la Cámara de Senadores, otro que propone el presidente de la Comisión de Salud, que es del Frente de Todos, un tucumano, pensemos en el azúcar también, y es similar en cuanto al etiquetado, pero baja un poco los umbrales que se están discutiendo, creo que más cerca del modelo chileno, y otra que lo presentó la diputada Pogledo, que es del PRO, que busca un modelo de señalización distinto, porque también hay una discusión sobre eso, es decir, el etiquetado solo es negativo, y podría ser un alimento que tiene, esto, dos gramos más, tiene un exceso, pero por poco, de azúcares, pero tiene mucha fibra, y que puede ser un alimento positivo en un montón de cosas, si vos no comes azúcar por otro lado, entonces que solo marca lo negativo, y que no marca lo positivo, y habría alguna propuesta de semáforo, o de alguna cosa más compleja, que por otro lado, los que defienden el sellito de negro, dicen, esto es lo más claro, ¿cómo te paras ahí? El sello es lo más fácil de entender. Porque vos, a ver, sos nutricionista, pero sos muy buena comunicadora, y acá hay una discusión, por un lado nutricional, y por otro lado, cómo se comunica una medida, y se vuelve información útil y efectiva, para el consumidor, grande y chico, que esté en la góndola. Totalmente, Sí, yo creo que ya, metidos en cómo está avanzado este proyecto de ley, no propondría otro sistema distinto, porque ya creo que, más alineándonos con el Mercosur, estamos por este lado. El tema es hacerlo lo mejor posible, para que la medida sea efectiva, y yo creo que, si algo busca esta medida, es informar al consumidor, y si todo termina teniendo sello, el consumidor, ¿qué va a decir? Bueno, me da lo mismo, y si la verdad que si estas galletitas, que tienen avena, que tienen al día integral, y que acá tiene semillas, y qué sé yo, tienen el mismo sello, que tienen estas otras, porque realmente puede suceder esto, una galletita saludable, que tenga grasas saludables, y que tenga azúcar, mínima cantidad, pero que supere apenas el umbral, va a tener el mismo sello que otro, que no sea saludable, entonces creo que termina confundiendo, pero ya ir por otro modelo, la verdad que me parece como más confuso, pero si revisarías el tema de los umbrales, porque decís, hoy en la góndola, hay cosas que están en exceso realmente, y cosas que pueden estar un poco, digamos, y que complementado con otro tipo de dieta, uno la podría consumir con regularidad, sin problema. Sí, y algo que sí, perdón, que me parece interesante, que por lo que me contás, es lo que proponen otros modelos, es que con el modelo de los sellos, si vos tenés al menos un sello, en el alimento, no podés decir ninguna virtud de ese alimento, y ahí creo que voy por la nutrición positiva, porque no es lo mismo, vuelvo al mismo ejemplo, la galletita de avena con fibra, con frutos secos, con semillas, que va a ser fuente de fibra, vos si tenés el sello alto en azúcares, o exceso de azúcares, no podés decir que es alto en fibra, y entonces ahí ya estás, o sea, ¿por qué estás clasificando el alimento? O es bueno o es malo, o sea, ya tiene un gramito más de azúcar del umbral, y ya no puede decir nada positivo, eso me parece que no está bueno, porque estaríamos clasificando en bueno y malo, y no son todos los alimentos buenos o malos. Hay muchos más matices. Laura, ¿cuáles son los, cerremos un poco, enfocando más en general, ¿cuáles son los problemas alimenticios más grandes que tenemos, que vos ves en el consultorio, digamos, estadísticamente que nos impactan a los argentinos? Bueno, el sobrepeso y la obesidad están creciendo, ya hace años que viene creciendo y creciendo, casi 7 de cada 10 argentinos tienen exceso de peso, 7 de cada 10, hay 40% de obesidad infantil, de exceso de peso, no en rango de obesidad, pero sí exceso de peso, hay un problema enorme en la población argentina y de todo el mundo, es la otra pandemia, la obesidad, y realmente creo que hay que tomar medidas de todo tipo, que solo con un etiquetado no alcanza, creo que hay que tomar medidas de educación alimentaria en los colegios, creo que la materia de nutrición debería estar en el colegio, yo veo en el consultorio como la gente está sobreinformada con muchos errores, con muchos mitos alimentarios que te llevan a vivir a dieta infelices y que tienen como la idea de que esto engorda y esto no engorda, entonces o vivo a dieta y hago esta dieta, subo y bajo y ves que hay cada vez más gente que hace dieta y cada vez más sobrepeso, entonces proponer educación, cambio de hábitos, conductas sostenibles en el tiempo y no dietas mágicas que empiezan y terminan, conductas extremistas, extremistas que lo único que hacen es hacernos estar cada vez con más sobrepeso. Y una prueba de que eso es una necesidad y que hay una demanda es casi 800.000 o más de 800.000 seguidores que tiene Integral Nutrición, la página de Instagram de Laura Romano, que mientras no haya información a las escuelas, lo que tengan acceso a Instagram se las súper recomendamos. Laura, te agradecemos este rato, y por ahí, para alguna de las otras cosas, cuando se apruebe la ley y tengamos un horizonte a ver de cómo sigue, vamos a intentar poner alguna que otra cosa en agenda también o colaborar de nuestro lugar para poner esta discusión. Dijiste, 7 de cada 10 argentinos tienen problemas con el sobrepeso o la obesidad. Laura, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ariel. La licenciada Laura Romano, nutricionista, quien está atrás del Instagram Integral Nutrición, ha charlado un rato con nosotros sobre esta ley de etiquetado frontal de alimentos que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción, y seguramente por el poroteo que tenemos se va a aprobar en las próximas semanas y será ley. Bueno, interesante el matiz que tiró y sobre el nivel, el nivel de, digo, está muy bueno tener más información, está muy bueno poder decidir, pero ojo, que si tomamos la medida con un umbral muy estricto y termina etiquetándose todo, bueno, por ahí no termina siendo todo lo efectivo que podría ser, y además no nos permite discernir, por lo menos, entre alimentos que pueden tener un gramo más, un por ciento más del umbral, que tienen 50 por ciento más del recomendado en el umbral. Y además de los que esto pueden tener características positivas y que sean beneficiosos para la salud más allá de ese pequeño pasaje de un umbral a otro que lo califica como exceso, digamos, ¿no? Bueno, vamos a tener los sellos, que antes no teníamos, va a ser una llamada de atención, me parece que en todo caso es mejor los sellos a nada. Seguro, sí. Y bueno, en última instancia, si nos parece que el alimento es positivo por otras cosas, bueno, que el sello nos invite a dar vuelta y mirar un poquito atrás a ver qué dice la tabla nutricional y compararlo con otro que tenga también ese sello. Yo quiero comer este tipo de galletitas, bueno, todas, las dos tienen el sello, bueno, a ver. Veo, veo por otro lado y me interiorizo por otro lado sobre qué, sobre qué, me voy a meter al buche, vuelvo a usar la misma frase del principio, digamos, ¿no? ¿Cuántos gramos de azúcar además tienen esto? Exactamente, exactamente. Bueno, muy interesante la charla con Laura. Súper, súper interesante. Vamos a escuchar algo de música muy cortito, volvemos con este.